Atizando la anarquía Petro ha suspendido la aspersión con glifosato y la erradicación manual de las matas de coca Aunque ello puede ser el reconocimiento del fracaso de la política gringa de combatir los sembrados de coca También puede ser la apertura para que Colombia se convierta cada vez más en un país dependiente de la economía subterránea de la cocaína Petro suspendió por unos días el desalojo de los invasores de tierra y ha mandado para el cuarto de rebrujo al ESMAD Con lo primero alcanzó a abrir las compuertas del pánico agropecuario que ya se está viviendo en el norte del Cauca y en el Magdalena Medio Y con lo segundo podría aparecer como si le estuviera entregando las calles a los gestores de la primera línea y de las barricadas napoleónicas Petro también ha suspendido los bombardeos a campamentos guerrilleros donde puedan estar reclutados niños Pero ha reabierto las conversaciones de paz con los helenos y ha propulsado una tal paz total Abriendo campo a que muchas organizaciones armadas paralelas al Estado se sometan a la justicia Lo que podría dejar a las fuerzas armadas legales casi que inhabilitadas Todo ello metido en la misma coctelera donde se discute una reforma tributaria más dietética que económica Podría conformar un trago amargo demasiado cercano a la anarquía Y generar entre quienes son incapaces de tomárselo Pero sobre todo entre los pesimistas De un pánico irracional muy similar al que llevó a tantos a incluir en sus documentos de negocio La famosa cláusula Petro antes de las elecciones Gracias por ver el video